Bueno, para hacerte la corta, se ha muerto un hombre honesto. Eso te iba a preguntar. Se ha muerto una persona querible, una buena persona, que yo nunca la vi alterada, nunca la vi puteando, sacado a alguien, enojándose por algo vehementemente. Hablar de temas de honestidad con la guita, con las cosas materiales, ni idea tengo, lo veo tan lejos a Arturo. Era muy carpintero, le gustaba la carpintería. Y no paraba de hablarme cada dos minutos de Azul, su nieta. Su nieta, la hija Mariano. Sí. Así que, bueno, estas cosas generan la precariedad de la vida, ¿no? Sí. Que venimos envueltos en esta... Pero como dice una actriz, una frase muy dura que voy a decir, pero sincera, como dice una actriz, me repitió la piquio, todos nos vamos a morir. Algunos antes. Sí. Perdón por la frase. Sí, no, no, bueno, es que tiene que ver con eso, con la finitud de la vida. Lo que pasa es que... Y Arturo quería... Había una mezcla, quería... Hacía planes de salir en gira, que son cosas por el estilo. Pero también hay un aspecto que necesita saber la verdad, que está mal jugando a que no quiere saber la verdad, pero... Bueno, la verdad es así. Sí, sí, sí. No sé si podemos compartir el audio que vos nos enviaste, Gerardo. Sí, cómo no, dale, dale, dale. Sí, dale, vamos a escucharlo con absoluto respeto a este actorazo. Digo, uno lo ha conocido como... Este actor ahí era tu... Después de acá, de la semana pasada. Después de tu programa, él mandó este audio en respuesta al encuentro que tuvimos y al que yo aludí en tu programa. Mi amor, a ver, vamos a escuchar. No, buen día, Gerardo. Se me chispoteó el teléfono. Lo que pasa es que me quedo hasta tarde dibujando y por ahí se me chispotea. Pero estoy bien, estoy bárbaro, la verdad. Pasado de rosca. Estoy morfando como un condenado. Estoy engordando, estoy recuperándome. Estoy bien. Se quiebra. Gracias por la preocupación. Ahí escuchamos las palabras de Arturo. Digo, ¿hay algo? ¿Estás bien, Gerardo? Sí, mi amor. Todo lo bien que puedo. Sí. Gracias.